¡Eso! ¡Ganamos! Miren, mis compañeros, Erika Lalo y su servidora, dice, señor, estamos muy felices porque ganó México. Y para todos los que se están preguntando si somos un equipo coqueto y completo y triunfador, díjenme, les digo que sí, porque Gustavo se encuentra en este momento nada más y nada menos. Miren nada más, ahí está la imagen con Paulina Rubio. Más adelantito les vamos a adelantar un poquito de esta gran exclusiva al estilo de The Primera Mata. Muy bien, ¿de qué le estará contando? ¿Qué cosas estará contando? ¿Qué estará diciendo? No sé, flaco. Pues más adelante lo vamos a ver, flacas. Pero, oigan, vamos a arrancar con la información y es que después de que la revista española 10 minutos informó que presuntamente había una orden de arresto en contra de Luis Miguel en nuestro país, lo cual fue desmentido tanto por Aracel Arámbula como por el cantante. Bueno, pues los representantes legales del Sol de México se comunicaron directamente con la publicación y le exigieron rectificar lo dicho. Así lo hicieron y dice, miren, les voy a leer, no es cierto que pese una orden de arresto sobre Luis Miguel con relación a la noticia publicada por 10 minutos, el 8 de marzo del 2023, Luis Miguel afirma a través de sus representantes legales que en ningún caso pesa sobre su persona una orden de arresto ni mucho menos relacionado con la manutención de sus hijos. Ese es el desmentido ya por parte de la revista. La fe de errata se dice, ¿no? Cuando publicas algo que tienes que, te ves obligado como medio a aclarar y le tienes que dar, se supone, el mismo espacio que diste cuando viste la información. Y no lo hicieron. Aparentemente no certera. Pero aquí dejamos abierto el espacio, o por lo menos yo, a un cuestionamiento. O sea, ¿le preocupa lo que se publica? Pero no le preocupa lo que realmente está sucediendo porque a decir de la propia Araceli Arámbula y de Guillermo Pous, que es su representante, lleva años, no meses, años, sin ocuparse económicamente de sus hijos. Pero yo creo que ahorita él está enfocado en cómo limpiar la imagen pública por obviamente estos conciertos que va a realizar. Entonces creo que esto le podría afectar por eso. Y me imagino que el otro lo hará a nivel personal o no. Al día de hoy sabemos que no se ha comunicado con Araceli, que no le ha poquinado con la lanita, es lo que sabemos nosotros. Pero también en este caso del comunicado, yo creo que si la revista lo pone en portada y lo pone en un espacio importante de repente, pues también el desmentido podría tener la misma importancia. Pero en chiquito, hermana... Exacto, ahí te va. O sea, era un espacio mucho más grande y nosotros estamos poniéndoles ese cuadrito que está en la parte de abajo, en la parte superior derecha. Entonces no es igual. Además, yo recuerdo que también la gente de Luis Miguel pedía que se retirara el... ¿cómo se llama cuando son...? La publicación, el tiraje. El tiraje. Es que iba a decir boletaje, no sé por qué, pero tiraje. Y que justamente se volviera a imprimir la revista y entonces viniera la disculpa y que también se quitara todo de la parte de la web. Entonces, bueno, pues simplemente, no sé cómo lo hayan hecho, pero fue en este cuadrito pequeño. Ahí está. ¿Qué le importa? A lo mejor también, no sé, siquiera, pues con Paloma tener, ya saben, de la ja y quitarse estos chismes, pues. Pero quedé desobligado. Y déjenme les digo que no, no es mi culpa, es el nuevo sencillo de Paulina Rubio y en vivo nos enlazamos ahorita con Gustavo Adolfo Infante, quien está en exclusiva con la chica dorada. Gus, qué placer tener a Paulina. Hola. Hola. Hola a los dos. ¿Qué tal? Es un verdadero placer tener a Paulina Rubio, una mujer que si algo la caracteriza es la tenacidad, el trabajo, la disciplina, el esfuerzo. Yo me acuerdo cuando vivía muy cerca a las instalaciones de imagen, abajo había un gimnasio de su casa y ella tenía 13 años y ella siempre ha sido de muy delgadita, de piernas muy delgaditas. Bajaba y estaba horas y horas y horas en el gimnasio dándole a las pesas para aumentar piernas y así en el baile y así en el canto y así cuando se sale Timbiriche y lanzan a la chica dorada. Yo estaba en ese penthouse cuando le pusieron el mote de la chica dorada. Hola, Paul. Hola. Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ahí vamos. No me puedo quejar, la vida es corta. La vida es maravillosa. La vida es bella. Soy muy afortunada. Yo lo sé. Ahí vamos. Oye, Paulina, la vida va dando muchas vueltas y tú eres, a pesar de tu juventud, un viejo, una viejita loba de mar de esto porque llevas 40 años trabajando en esta industria, a punto de cumplir 41 este 30 de abril. Toda tu vida no sabes hacer otra cosa. No sé si sepas tejer, no sé si sepas hacer un elote. Sé ser mamá. Pero lo que sí sabes es ser artista y tener la bendición de ser madre. Gracias. Sí, me encanta. Soy cuchillito de palo. Amo lo que hago. Disfruto mucho de mi familia de fans, de un público que me conoce desde que nací prácticamente. Y eso para mí es una gran bendición. Oye, quiero tocar un punto sensible para ti, para toda tu familia, para mí y para toda la industria del entretenimiento. Para nosotros se fue una estrella. Para ti se fue tu mamá. El amor de tu vida. Susana Dos Amantes. Una mujer que estuvo, corrígeme si caigo en alguna impresión, pendiente de ti, pero dándote siempre la independencia que tú querías y aconsejándote, bien aconsejándote siempre. Magna, magna, bella, divina. Muy afortunada de tenerla en mi amor, de que fue mi madre. Y aquí estamos. Qué bella mujer, ¿no? Estelar, magna. Oye, y ella te tomó de la mano desde chiquita y la acompañás a Televisa cuando entras y se hace el CEA infantil, entiendo, ¿no? ¿Así fue? Bueno, no, yo no entro al CEA, yo entro a Timbiriche de una. Así fue. Ella estaba haciendo Amalia Batista. Amalia Batista. Estaba haciendo yo mis tareas en el camerino y empecé a ver que hacían una fila muy grande los niños y fui y me hice la fila. Y era para lo de Timbiriche y me quedé en el primer call time. Me llamaron. Y le avisaron a mamá que yo ya había ido a un casting y que me había quedado y que tenía que volver. Y mi mamá me dijo, ¿qué, qué, qué? Mi hija no ha ido. Pau, ¿y fuiste? Sí, mamá, sí fui y me quedé. Fue, ese fue el minuto que cambió tu destino. Esa fila que hiciste. Pues parece ser que fue el detonante de todo, ¿no? ¿Fuiste feliz siendo artista? Muy feliz. ¿No te robó la infancia, como dicen algunos? Pues no sé, no tuve otra realidad. Amo lo que hago, amo mi carrera. Disfruto mucho mi catálogo. Disfruto sacar canciones inéditas. Eso es lo mío. Oye, echar un vistazo para atrás y dándote cuenta quién eres y dónde estás sentada y dónde estás parada. Tienes uno de los playlists más importantes de una mujer de habla hispana. O sea, eres el tipo camadre, eso, ¿no, Paulina? Sí. Mi tesoro, mi público, mis canciones, mi legado. ¿Y tú recuerdas aquella reunión en la sala de tu casa, del penthouse del Pedregal, y había un señor que se llamaba Herbio Pompeyo, ¿por qué es? Que dice, es que tú tendrías que ser la chica dorada. No, fue Memo Vázquez Villalobos. Y había varias personas. Memo Vázquez Villalobos, bueno, todos los mentores de Susana, de mi madre, que eran periodistas del cine, del arte, de un México en donde despertaba ese pop, donde empezaba la música en español, el rock en español. Me siento muy bendecida y me encanta el poder ahora pensar en nuevos proyectos, en un musical con mis canciones, en un biopic con mi historia, en un documental de cómo me reencontré con la realidad. Son muchas cosas que quiero ofrecerle al público. Estuviste todo el tiempo viviendo en México, lanzas tu carrera y de repente, ¡pum!, te nos escapas. Te vas de México. ¿Por qué te fuiste de México? Porque soy muy ambiciosa, porque quería conquistar otros mercados, creía que aquí ya había cumplido con una misión, en ese momento. Y quería mundo. ¿A la luz del tiempo y la distancia fue lo correcto? Definitivamente. Paulina, estabas hablando de los dos grandes tesoros de tu vida, tus dos... tus dos nenes. ¿A quién se parecen? A mí. Gracias a Dios. Tienen algo de su papá, pero los dos se parecen, son muy similares entre los dos, de carácter son completamente diferentes. Eros es yo, es el firecracker, es el fuego de la familia. y Nico es agua, es transparencia, es el bonachón, es como Enrique y Eros es Paulina. Enrique es su hermano. Enrique es mi hermano, que es muy tranquilo. Enrique es Nico y Eros soy yo. Oye, el otro día, porque ya tiene tiempo, un año, creo que me lo encontré, en un restaurante, a Enrique, y yo no me había dado cuenta lo igualitos que son. En mi papá. A mí, sí. O sea, son idénticos. Enrique y Paulina son idénticos. Es mi chico tostado. Sí, sí, o sea, tomó más el sol el que tú. Él se quedó más en Acapulco, como tu jefe, en el oreste y en paz descanse, pero son idénticos. Pues sí, es mi único hermano. Somos muy parecidos. No en el carácter y no en la vida, pero sí en la forma de hablar, en lo que nos gusta comer, obviamente pues mamá marcó mucho entre su enseñanza, su forma de, somos muy ella. Oye, una explosiva, otro tranquilo, un artista, otro abogado, una gritona, otro tranquilo, una... Jen Yang. Paulina, otro Enrique, pero un gran amor. Así es. Paulina, yo sé que no se puede echar el tiempo para estar, ya está cañón, ¿verdad? No, o sea, el relojito no se regresa, pero, ¿no hubieras escogido mejor a tus parejas? No voy a hablar de ellos porque no vengo. ¿Estás deseado? No. Bueno, tú escogiste bien, pero pues a lo mejor no escogí bien, mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarte, está bien, te hacen mejor. Entonces, trata la vida, tenerla, la vida es prueba, error, prueba, rosa, que la prueba se convierte en éxito, en acierto. son nuevas, nuevas metas, son nuevos obstáculos que no sales de la misma manera de ellos, te vuelves mejor, no importa si pierdes, pero para ganar hay que perder y para perder hay que ganar y ese es un yin yang que Susana siempre me lo explicó muy bien, siempre me dijo, la vida es una, nadie se pasa de la raya. No, no se vale que se pasen de la raya, ¿no? No, pasarte de la raya es que cuando tienes una vida, llega un momento que ya no la tienes y nadie se pasa de la raya de la vida, a eso se refería. Oye, güera, en los últimos tiempos de mi bella Susana, nuestra bella Susana Osamantes, ¿estuvo bien, estuvo tranquila? Me imagino que estuvo, hubo momentos de incertidumbre, momentos de saber que te vas Dios nos dio tiempo para despedirnos sin saberlo. Mi madre se fue como una estrella, como lo que era, con su estela y eso es lo único que tengo, como la realidad. Entonces, con eso me quedo, hay que seguir adelante, como ella quería. Y esto sigue porque está buenísimo, miren, de esta manera una Paulina Rubio le está ahorita en este momento, mañana vamos a tener mucho más de la entrevista, pero cómo relata, cómo inicia este camino dorado, simplemente formándose en una fila sin decir que era hija de quien eres, es decir, por mérito propio. Y también en momentos importantes al hablar de la, me dejó impactado con la ausencia de su mamá, de cómo se ve que la sigue sufriendo, la sigue pensando, pero también cómo le ha aprendido mucho a esta partida de la señora Susana Dos Amantes. Claro, y el tema también de sus parejas, bueno, pues tiene algo muy importante que decir, esta parte de tener las herramientas para no seguir en el lugar que ya no quieres estar y cómo poder seguir adelante y estar bien, que también recordemos en el Inter, en el camino, pues hubo problemas ahí con los exes, parece que ahora todo es más tranquilo, pero bueno, se pone intenso, se pone intenso. Y eso que es la primera parte, mañana vamos a tener mucho más de Paulina Rubio, gracias a Gustavo Adolfo Infante, nuestro compañero, regresamos con más de Primera Mara. Recientemente se cumplió un año de que Sasha Sokol alzó la voz en contra del productor de Timbiriche, Luis N., y su ex compañero de agrupación, hablamos de Diego Schoening, se mostró pues afectado al ser cuestionado por este tema. El haber crecido prácticamente juntos y de la mano descubrir la fama, las virtudes y vicisitudes del medio artístico cuando integraron Timbiriche, forjaron entre Diego Schoening y Sasha Sokol una amistad convertida en hermandad, por lo que Diego se ha mantenido firme en su apoyo total a Sasha en la denuncia contra el productor Luis N. Es un caso delicado, yo lo he platicado con ella, mi manera de poder apoyarla, no es que yo esté callado, es que simplemente he estado como ella me ha pedido que sea, yo estoy totalmente solidario, no creo y no me gustaría dar alguna opinión en la cual ella no está de acuerdo, he estado con ella muy, 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 muy en contacto con ella, muy al lado de ella, gracias a que ella alzó la voz me ha tocado casos muy cercanos que la han levantado y me da mucho gusto porque hubo cosas que yo no sabía, que yo me vine enterando hasta ahora, hasta hace un año, hasta hace poco de cosas que han suscitado que no me parecen y que no estoy de acuerdo pero para nada y menos teniendo tres reinas en casa que es mi esposo y mis hijas y es algo que, ay, perdón, que me duele y me duele mucho. Y en defensa de Sasha, las críticas y comentarios respecto a todo lo que ha generado su denuncia, Diego pide empatía y exige respeto. El problema está en que muchas veces normalizamos y nos vamos sobre las víctimas y no nos ponemos de su lado, entonces aquí es una cuestión de zapatos muy fuerte y es una cuestión en que muchas veces la gente habla sin saber realmente qué es lo que está detrás y de repente no están de ese lado y yo creo que eso es lo que ha faltado un poco de empatía, mucha empatía y es increíble que por primera vez y qué bueno que alcen la voz y lo digo como un padre de dos grandes niñas, de dos grandes princesas que tienen todo el derecho y creo, creo que también ya basta con muchas muchas maneras de nosotros como hombres de tratar de ponernos ciertos ciertos nombres o ciertas banderas cuando no, la fortaleza nunca la hemos tenido nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Apelando a este respeto con el que te manejas tu postura, ¿habría algún comentario para el señor Luis? No creo. Hay silencios que hablan más. Bravo. Hay silencios que hablan más. Venle el gesto compungido realmente de un Diego Schoen. Y más allá del gesto también el estar en contacto con Sasha y decir no quiero hablar nada que tú no estés autorizando porque lo que me interesa es apoyarte. Y así ha sido desde el día uno y fíjate que algunos otros que se han sentido comprometidos con la amistad entre Sasha o justamente el señor Luis N lo han querido comentar y eso también es una respuesta. Entonces, bueno, pues bien y valiente. Se nos fue como agua pero recuerden el próximo sábado México contra Costa Rica o Puerto Rico ahí vamos a ver. Pasamos a cuartos y más de Paulina Rubio el día de mañana con Gustavo Adolfo Infante. Nos vemos. Esto fue de primera mano.